Gracias a la solidaridad de los vecinos castellanos, cerca de 700 niños y niñas de este y otros distritos recibirán juguetes y material didáctico para fomentar la atención del derecho al juego, el cual se ha visto recortado en esta pandemia. La ceremonia se realizó el sábado a las 10 de la mañana en el asentamiento Nuevo Horizonte en Castilla. Durante dos meses la Gerencia de Desarrollo Humano, el programa 100% Voluntarios y la red de ludotecas de Piura recolectaron juguetes y otros materiales para los niños y niñas que forman parte de las ludotecas del distrito de Castilla y la Sierra Piurana. El alcalde José Aguilar Silva señaló que con esta campaña se atenderá el derecho al juego que tienen los niños y niñas quienes a veces no cuentan con un juguete para expresarse en estos tiempos de pandemia que no se ejerce este derecho. La campaña busca la manera de apoyar a la población infantil, añadió la autoridad. Asimismo, el alcalde resaltó la colaboración de la población e invitó a los vecinos para participar de esta hermosa acción, ya que se hará entrega de los materiales en los asentamientos humanos de Nuevo Castilla y Nuevo Horizonte.